Han tenido que atravesar, cargar en la mochila, una serie de recomendaciones que no son recomendaciones para la libertad, precisamente. Son recomendaciones para el cuidado, para la prevención, los sobrecargamos de temor, de miedo y demás. Y a pesar de todo eso, yo los veo muy libres, en el sentido de que tienen sus propias convicciones, sus propias herramientas, están parados frente a las cosas que ocurren de una manera muy fresca, en el mejor de los casos. Y por otra parte también, como son hijos de la era digital, tienen una procesadora mental muchísimo más avanzada que la mía, por lo menos. Y son un ejemplo a investigar. Yo todo el tiempo requiero recomendaciones y, no sé, los vuelvo locos con preguntas y con cosas para resolver problemas, porque me gusta la forma que tienen de resolver, de pararse frente a la vida y de elegir la mejor parte. Para mí, una vez leí en un libro algo que me quedó así a fuego, marcado, decía, tenemos que estar muy atentos a la gente joven, a los niños, porque ellos son los que nos muestran cómo va a ser mañana. Porque si vos llegás a un lugar desconocido pensando que vos vas a enseñarle a los demás lo que vos creés que sabés, te perdés la oportunidad de que los demás te cuenten cosas que vos no sabés, que realmente no sabés. Por eso es que yo siento en los trabajos, por ejemplo, cuando tenés en contacto con tanta gente, los equipos de rodaje cambian muchísimo, a pesar de que, bueno, puedas coincidir con ellos en más de una oportunidad, siempre cambian y están plagados de gente joven. Y la verdad es que es un lugar ideal para tratar de estar lo más permeable posible, porque todo el tiempo estás aprendiendo. Yo me siento feliz cuando termino una jornada de trabajo, que generalmente son agotadoras, por muchos motivos, por la espera, porque estás muchas horas de pie, porque a pesar de que tengan los cuidados que quieran con vos si seas quien seas, nunca alcanza, porque hay momentos que te quedes y a tu casa y no podés. Y normalmente eso te ocurre a las 7 y media, 8 de la tarde y resulta que tenés que estar hasta las 5 de la mañana. Ahí es donde se pone a prueba lo que aprendiste, el temple, y ahí es donde tenés que estar más abierto para tratar de entender cómo es con la gente nueva. Yo cada vez que llego a casa, después de una jornada dura de trabajo, me siento feliz cuando siento que aprendí algo, más que cuando dejé. Yo creo que, por esta cosa de ida y vuelta, creo que cuando uno aprende también está dando, está recibiendo y dando, ¿no? Pero me siento feliz cuando siento que me llevé algo, que aproveché el día para adquirir un conocimiento más. No, versatilidad no sé si soy tan versátil como inquieto y atrevido, y ágil, siempre fui ágil, eso sí, lo puedo aceptar como propio, porque nunca me pesan las cosas, a veces, a mí me gusta mucho el trabajo, yo creo que a todo el mundo le gusta el trabajo, salvo honrosas excepciones, porque el trabajo hace que nos sintamos útiles, y cuando te sentís útil, tu humanidad se expande.